...que se ha equivocado el Ejecutivo a intentar el boletazo por vía de decreto. Yo lo comparaba con un aumento de sueldo que se otorga por decreto cuando hay paritarias abiertas. Es decir, hay competencias que son propias, en este caso el Consejo, la ley orgánica dice que tiene que fijar las tarifas de los servicios públicos. Y el hecho que estemos en extraordinarias, el Ejecutivo debe haber insistido ahora con el tratamiento del tema, pero además el día 14, en extraordinarias, se aprueban pedidos de informes vinculados al estudio de costos. ¿Esto qué significa? Que el decreto en sus considerandos dice cosas que no son ciertas. Dice, por ejemplo, que el estudio de costos no ha sido objetado, la prueba evidente es que se sancionaron proyectos donde se están pidiendo informes, más allá de la reunión con Frappicchini y Chagrosky, funcionarios del Ejecutivo y de la SAPEM, que si bien evacuaron algunas consultas, quedaron interrogantes. Por otra parte, alude a circunstancias extraordinarias que justificarían el uso del decreto. No hay tal emergencia del transporte y las empresas no han manifestado que están al borde de una situación de quiebra, de un colapso económico, financiero, que no puedan pagar sueldo, no puedan pagar aportes. Que llama la atención porque están quejando de un incremento en la tarifa que fue por decreto cuando la oposición en su momento, cuando era el gobierno, tomaba este tipo de modalidad, o mejor dicho, conforme lo establece la ley, porque estamos hablando de una cuestión que lo establece la ley orgánica de municipalidades, y ahora se quejan. Por eso considero que no tenemos que ser hipócritas, considero que tenemos que ser responsables. En este caso estamos viendo una oposición que es destructiva, que para nada constructiva, y justamente en el caso puntual del transporte público pasajero, que hoy en Bahía Blanca tenemos un servicio que funciona, que el vecino puede percibir un notable mejoramiento en el sistema, en el cual hoy llega horario al trabajo, hoy los chicos llegan horario al colegio, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando para que el sistema funcione y adecuar la tarifa del transporte público pasajero y encontramos este tipo de cuestiones por parte de la oposición que resulta ser totalmente irresponsables.